Elba Ramírez, ¿el cafelaje no lo puede tomar una persona hipertensa? Sí, por supuesto que sí. Y saludos a Carmen. ¿Qué podría decir que es bueno para los divertículos y también para la intolerancia al gluten? Gracias. ¿Y cuándo vienen a León? Yo soy de Salamanca. Saludos. Bien, ¿qué es bueno para los divertículos? Mira, Carmen, una cataplasma de barro sobre el vientre. Te vas a dormir con una cataplasma de barro. También debes de consumir mucho jugo de naranja licuado con tres ciruelas pasas. Consume agua de tamarindo. Mucha fibra, mucha fibra. O sea, jugo de naranja licuado con papaya, pero también con la cáscara de la papaya. Y mucho líquido, suficiente líquido, unos tres litros de líquido o de jugo o de agua de frutas al día. Pero elimina refrescos, elimina alcohol, eso sí lo tienes que eliminar. Sí. El cafelaje no me inflama. Bueno, a veces, eso hay que ver por qué. Llámanos directamente a Londra y ya yo te digo qué hacer. Raro, eso casi nunca ha pasado. Pues no. Buenas tardes. Entonces, el viernes, ya no los miré, pero gracias a Dios, hoy la pregunta, para una persona que tiene colesterol y triglicéridos y tiene mala circulación y tiene tos. Todos tenemos colesterol y triglicéridos en sangre, si no se le ha muerto el paciente. Me imagino que, asumo que tiene alto los niveles de estas dos sustancias, ¿no? Se refiere que está alto. Sí, me imagino. Porque luego me dicen, tengo tiroides. Bueno, muy bien que tengas una glándula tiroidea. Si no, estaría preocupadísimo. Si no, estaría muerto el paciente. Bueno, para bajar los triglicéridos y el colesterol, el té de la hierba del sapo es de lo mejor que hay. Además, el jugo de manzana con kiwi y peras, ese es especial para bajar los triglicéridos. Y la otra parte de la pregunta que era, y mala circulación. Y mala circulación. Y tiene tos. La tos con el té de bugambilia y la mala circulación, pues, caminando, haciendo ejercicio, bañándote con agua fría y consumiendo mucho limón. Eso te ayuda mucho. Chica nos dice, es verdad que si tengo hernia yatal y esofagitis, ¿no puedo hacer ejercicio en el gimnasio? Estoy en desacuerdo. Sí puedes. Sí, claro que sí puedes. Alondra González, ¿el té original de castaño de Indias amarga? Sí, 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 sí. Sí sabe medio, sí sabe medio, este, medio feo. Sí, sí, la verdad sí, pero pues ni modo. No, pues, ¿qué hacemos? Yo no inventé las plantas medicinales. A veces saben algo. Miren, el té de huereca y el de cáscara sagrada saben horrible, pero así son de curativos. Hola, ¿algún remedio para la Helicobacter pylori y gastritis crónica? Cuando alguien tenga esta bacteria se puede curar al 100%, quiero que sepan, Helicobacter pylori. Es bueno que tome el jugo que siempre recomendamos, el limón, ajo, cebolla, perejil, sal de grano, chile piquín. Le llaman a ese escorpionazo, así le dicen, tómeselo diario, en la mañana, todos los días, durante un mes. Se va a curar mucho antes de la infección, pero tómeselo un mes, hágame caso. Váyase con agua fría, tome el té de jengibre, consuma mucho el té de equinácea, aunque sean cápsulas. Si puede conseguir sábila, tómela, jugo de piña, licuado con sábila, todos los días. Selene Figueroa, hola doctor, mi esposo está pasando por cáncer de pulmón. ¿Qué me podría recomendar? Él está recibiendo quimioterapia actualmente, saludos desde California. Saludos, Selene. Yo le recomendaría a esta paciente que apoya a su esposo. Incluso, no siempre el cáncer de pulmones por cigarro, es lo que debe quedar muy claro, no siempre. Si es frecuente, pero no es la única causa. Miren, hay que hacer que los pulmones estén lo más limpios posibles y toda la sangre en general. Dale de comer mucho mango. Un día a la semana que haga todo el tiempo nada más monodieta de mango, todo el día. Un día a la semana. Dale mucho jugo de naranja con guayaba, perejil, miel, eso le va a servir. Pero tiene que hacer todo lo que le diga su oncólogo. Y bueno, aprovecho para las personas que fuman, que los que fuman sí es muy probable que desarrollen un cáncer de pulmón. Entonces, pues, ya no fumen. Y este famoso cómico mexicano muy querido por México, Jorge Ortiz de Pinedo, fumó mucho y ahorita tiene cáncer de pulmón. ¿Qué me dices de Alberto Vázquez? Era famoso porque cantaba o hace lo que sea con su cigarrito aquí. No estoy criticándolo. O sea, su voz es espectacular. Su interpretación es fenomenal. Pero desafortunadamente se hizo famoso con el cigarro y le tuvo que seguir. Y así es como la gente lo conoció y ya se siguió con eso. Entonces, pero, pero bueno, no, no, hay que copiar a la gente las cosas buenas. La voz de Alberto Vázquez. Sí, 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 claro. Ahora todos admiramos al Jorge Ortiz de Pinedo, pero este... A mí no me gusta mucho, ¿eh? Bueno, a mí sí. A mí no. Él es un cómico bueno. Andrés Bustamante y Guiri Guiri. Ah, bueno, es que te fuiste al mejor. Pues claro, es el mejor. Y es que yo, ¿para qué quiero? Miren, si yo ya conozco lo que es bueno de calidad, ¿para qué yo mando con cosas más corrientes? Bueno, sabes, a mí me cae bien. Yo creo que, bueno, sí me causa risa, ¿no? Pero me cae muy bien porque él, cada que tiene oportunidad, dice, no fumen. Yo fumé por mucho tiempo y ahorita tengo cáncer de pulmón y me arrepiento de haber fumado. Ya, por eso se ganó mi respeto. Wow. Pero está bien, cada quien tiene su opinión. Eso es válido, ¿no? Imagínense. Sí. Aarón Galaviz. ¿Es cierto que el arroz hace daño para los diabéticos? Es muy buena pregunta. Excelente pregunta. Sí. Así, si quiere una respuesta rápida, sí. Ahora, pregunta aquí que si en sopa y si no, ¿cómo debemos consumir? Claro, lo mismo, ¿cómo lo consumas? El chiste es que estás consumiendo arroz. Sí, no importa si es sushi o es arroz como lo comemos los mexicanos. Sí. No es lo ideal, el arroz para el diabético, no es lo ideal, no. Alicia, buenas tardes. ¿Qué tomo para cuando hay osteoporosis? ¿Cómo fortalecer los huesos? ¿Cómo fortalecer los huesos? De un día para otro, no que digan, ay, ya me tomé el jugo de apio tres días, ya va a estar bien. No, te va a tardar un año. Tarda muchísimo en que los huesos se restablezcan. Ah, pues el colágeno es bueno para los huesos porque la proteína estructural más importante de los huesos es el colágeno. Bueno, pues, a tomar el colágeno capuchino, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? El colágeno ayuda para las uñas, que obviamente es hueso, ¿no? Sí, pero, pues, ayuda para las uñas, eso sí es famoso para las uñas, para el cabello, cuando se cae el cabello, pues, ayuda mucho, pero también ayuda para que, nos han dicho las personas que han tomado el capuchino, que hasta la caída es diferente. Eso lo entienden más las mujeres que un hombre, ¿no? Que está así el cabello más... Como que se peina. Más bonito, sí, claro. Yo, como lo tengo chino y cortito, pues no... Y entendemos eso también. Pero sí, las mujeres han dicho, es que la caída del cabello es mejor. Espero que ustedes me entiendan. Lo que sea que eso signifique. Lo que sea que eso signifique. Pero bueno, ayuda para el cabello, para las uñas y para la piel. Sí. El colágeno, pero también para los huesos, para las articulaciones, para otras cosas, no nada más para la vea.